Pobladores de la comunidad de Agua Fría, el mineral, que por muchos años se han dedicado a la minería artesanal, están en contra de las instalaciones de empresas transnacionales. Sobre todo decirles que como población hemos estado siempre en reuniones permanentes. Esta semana que acaba de finalizar, estuvimos ahí con algunas de las organizaciones allá en la comunidad. Como Mesa Nacional de Gestión del Riesgo, nuestro aporte es el acompañamiento, el asesoramiento, siempre estar pendiente de ellos y de cómo se está llevando este asunto. Tenemos entendido que ya está la concesión, cabe mencionar que por la alcaldía aún no ha pasado, que es el ente máximo, es cierto, el Estado da las concesiones, pero las alcaldías son autónomas. Y como tal se les ha hecho el llamado a ellos, ¿verdad?, de que se respete lo que es un cabildo abierto que data desde el 2014, donde la comunidad por unanimidad de votos y en su mayoría dijo no, ¿verdad?, a los permisos para estas compañías nacionales o extranjeras extractivistas. Entonces en ese aspecto pues seguimos al pie de la bandera, siempre no despegando la lucha, porque conocemos, ¿verdad?, de que los arreglos son arriba y que muchas veces la población ya solo está cuando ellos llegan a posesionarse. Entonces hemos estado vigilantes de todo este proceso. Actualmente en la sesión de corporación pasada se metió una nota de los mineros de Oriente, donde se les pide pues a las autoridades que ya se habían comprometido a hacer el acompañamiento Tegucigalpa a Ingeomín para conocer cómo está a fondo. Sin embargo, no hubo respuesta en aquel momento cuando se vino en noviembre, pero ya ahorita se volvió a hacer ese segundo llamado. Si no, pues como personas organizadas en la comunidad, brindaremos el apoyo necesario para trasladarnos a Tegucigalpa y conocer, ¿verdad?, si no tenemos alguna respuesta aquí. Al parecer, el gobierno dio el visto bueno para la instalación de estas empresas, pero al final será la alcaldía de Danlí quien tome esa decisión. Sí, allá ya está el permiso, pero a la alcaldía no ha llegado, ¿verdad?, todavía ellos no han conocido ese documento, conocemos que estos permisos se dan arriba, pero las alcaldías son autónomas y ellos pues han mostrado a la población en su momento que ellos vinieron, decirles que se les va a brindar el apoyo y esperamos, pues que así sea. Confiamos en esa palabra de que se les va a respaldar y se les va a respetar. Como les digo, el 80% de la población de Agua Fría se mantiene de lo que es la minería artesanal y como tal es el patrimonio y eso es lo que estamos dispuestos a defender, el territorio, el agua, nuestros recursos y hacer valer y respetar la ley. Genri Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental.